Hoy, en este video, vengo a hablarles particularmente de qué fue lo que ocurrió ayer en un festival latino o algo así que ocurrió en Toronto, donde el consulado de la dictadura de los Castro trató de hacer su propaganda comunista para tratar de limpiarse imágenes con diferentes acólitos que se encuentran aquí, en estos países democráticos como Canadá. Bueno, resulta ser que la embajada cubana trató de meter a sus acólitos dentro de un festival latino en el cual se encontraban diferentes embajadas, diferentes instituciones latinas y expusieron varias partes de estas comunidades latinas que se encuentran ahí en Toronto. Por supuesto, la dictadura de los Castro fue allá a tratar de presentarse también como un país democrático. Déjate lo que era, aquí estamos peleando. Un país donde su pueblo lo quiere, donde el exilio lo quiere. ¡De acanel sin caos! ¡De acanel sin caos! Bueno, resulta ser que cuando tocaron la parte cubana, los cubanos ahí le sacaron una sorpresa y empezaron a cantar canciones en contra de la dictadura de los Castro y a gritar patria y vida. ¡Viva la dictadura! ¡Patria y vida! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo la dictadura! Bueno, imagínense, ante tal ridículo que iba a ser la dictadura de los Castro, imagínense ustedes, pues empezaron a llamar a sus acólitos, aquellas personas que lo siguen, como pueden ver en el video a continuación, la muchacha esta que sale a agredir a los cantantes. ¿Por qué no están de acuerdo con la dictadura de los Castro? Y la gran pregunta que nos hacemos todos es qué hace esta mujer metida aquí, en un país capitalista que tanto odia a ella, y más defendiendo la pobreza, defendiendo la represión. Por lo tanto, me parece sumamente hipócrita lo que acaba de hacer esta muchacha. Miren este video a continuación, por favor. ¡Viva la dictadura! ¡Patria y vida! 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 ¡Patria y En el festival pasado que ocurrió, el festival cubano que ocurrió aquí, yo hice una advertencia a los organizadores de este festival. Hice una advertencia y ellos enseguida se la tomaron muy mal porque la embajada no estaba invitada. Bueno, no la invitaron porque nosotros nos pusimos ahí en tres y dos. Aquí están los muchachos de la Cuba independiente y democrática con un televisor. Plantaron un televisor aquí afuera, como lo pueden ver, y están regalando, dando estos panfletos a todos los canadienses que pasan por aquí. Esto es una región bien, bien, bien pública, donde las personas vienen. Aquí vienen todo lo que pueden hacer. Y aquí tenemos aquí el televisor por la mesita de la CID, Cuba independiente y democrática, en el cual nosotros estamos aquí, por supuesto, haciendo lo que debemos nosotros hacer. Ahí está, los muchachos de la CID, todos bien conectados por acá, todos bien conectados por acá, por si la embajada se aparecía por acá. No se apareció. Esa es la entrada, ahí podían ver la entrada del festival. Ahí donde se entraba, estábamos al lado, afuera, ahí. El festival cubano, por acá, ¿no? Aquí lo pueden ver. Aquí están los muchachos. Festival cubano. Mi patria y vida, seguro. Y nada, aquí estamos, señoras, haciendo lo que mejor sabemos hacer. Ahí está, un aplauso ahí para los muchachos. Y también estuvimos vigilantes de que la dictadura no se apareciera por ahí. Como siempre hay un clavo que desencaja en todo esto. Había una muchacha, una de las argonizadoras, no todas, otras me saludaron muy bien y me dijo de que yo había difamado, que esto y lo otro. Bueno, lo que nosotros estábamos tratando de evitar era que no ocurriera esto que ocurrió en el Festival Latino de Toronto. Por lo tanto, esto es muy importante que la comunidad de Toronto se ponga a la viva y siempre case todas las actividades que ocurren dentro de su comunidad. ¿Para qué? Para que la embajada cubana, para que el consulado de la dictadura de los Castro no vaya ahí y forme lo que forme, como siempre lo hace tratando de lavar su cara. La gran enseñanza que nos podemos llevar de todo esto es que mientras algunos de nosotros estamos durmiendo, descansando por el día a día, por el trabajo constante que tenemos que tener en estas comunidades, bueno, la dictadura de los Castro no descansa. Sus acólitos no descansan. Por lo tanto, nosotros no podemos descansar. No podemos darle ni un ápice así a la dictadura de los Castro en el cual pueda meter su veneno comunista, infiltrarse y dar una imagen que no es realmente la imagen de la dictadura de los Castro y el pueblo de Cuba que se están muriendo de hambre ahora mismo. Espero que todos los cubanos en Canadá, que todos los cubanos en el mundo aprendamos de esto que ocurrió en Toronto ahora mismo. Yo soy Darwin Santana y nos vemos en la próxima. Chao.